En México, aproximadamente 70% de los niños y adolescentes con algún tipo de cáncer son diagnosticados cuando la enfermedad se ubica en etapas avanzadas, según estudios realizados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Así lo señaló la especialista en oncología pediátrica Lidia Estrada González, quien agregó que en comparación con otros países, en México hay retrasos en el diagnóstico de cáncer, lo que hace que los pacientes tengan una sobrevida menor y, por tanto, un pronóstico desfavorable. Mediante la Gaceta Selección Politécnica, destacó que el periodo que transcurre desde la primera manifestación clínica hasta el diagnóstico final se amplía debido a la falta de prevención, la distancia entre diversas regiones del país y los centros de salud, además de la incredulidad de que algún síntoma pueda deberse a un tumor. Abundó que entre un alto porcentaje de la población existe una tendencia a normalizar síntomas, como dolor de cabeza, espalda, articulaciones, sueño y cansancio en menores de edad, que pudieran ser señales de enfermedades graves. Ante ello, la especialista añadió que el autoconocimiento del cuerpo y la exploración son importantes, ya que de ellos depende el diagnóstico oportuno.